Hola que tal y bienvenido de nuevo a este canal Broadby Ruso y en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes aplicar una transición a muchos vídeos a la vez para no tener que estar copiando esa transición y pegándola uno a uno. El primer paso que tenemos que hacer para aplicar una transición a muchos vídeos a la vez tenemos que seleccionar la transición por defecto y para eso tienes que ir al apartado de transiciones de vídeos en la ventana de efectos y aquí como puedes ver la transición que nos va a aparecer por defecto es la de disolución cruzada que es que viene comprimido normalmente y nos la va a marcar con este cuadrado azul para poder seleccionar cualquier otra transición para poder aplicarla por defecto tienes que ir a esa transición darle clic derecho por ejemplo digamos que quieres poner esta transición por defecto le das clic derecho y le das a definir seleccionada como transición por defecto y ahora esta transición por ejemplo si hacemos la típica transición de darle clic derecho al final de un vídeo nos va a aparecer esta transición en concreto lo segundo que tenemos que hacer es irnos a la pestaña de edición nos vamos a preferencias y nos vamos a reproducción creo que era no perdón era la opción de línea de tiempo y aquí es donde vamos a poder modificar la duración de la transición por defecto que nos viene en premiere y aquí lo tenemos duración predeterminada de transición de vídeo lo podemos poner en segundos o en fotogramas y también aquí está la de audio por si quieres también aplicar las transiciones de audio y aquí este valor de 1 significa que la transición dura un segundo si quieres que todas las transiciones tulen un poco más pues modificas este valor una vez terminado le das a aceptar y ahora sí vamos a aplicar las transiciones y para eso tienes que seleccionar los vídeos a los que quieres aplicar esas transiciones te vas a secuencia y le das a aplicar transiciones predeterminadas a la selección y ya de esta forma como puedes ver tendrías todas las transiciones en su sitio si te ha sido útil este vídeo agradecería que me dejaros un like suscríbete a este canal y no olvides activar la campanita para que te llegan todas las notificaciones de mis vídeos y como siempre digo muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima